Música Música Oye, padre, ¿qué pasó? Vamos a bailar Música Música Carmen, es mi verita consentida Todo el deporte de mi vida En tu vida en las arenos, Carmen En tu vida en las arenos En tu vida en las arenos, Carmen En tu vida en las arenos Carmen, por eso no voy a olvidarte Y ahora te llevo dentro Soy dentro de mi pecho Carmen, a ti ya lanzaremos A ti ya lanzaremos Carmen, a ti ya lanzaremos Música 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 ¡Suscríbete al canal!